Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión hablaremos de nuevo de Need for Speed Hit ya que nos han compartido su banda sonora además de algunas cosas más así que sin más preámbulos ¡Comenzamos! Para empezar quisiera dar mi más sincera enhorabuena al bueno diván de nfs-caratswits en Instagram por ser uno de los ganadores del concurso oficial de nfs-hit studio en el cual daban como premio una buena suma de dinero, una copia del juego y hacer que tu diseño aparezca en el trailer de lanzamiento oficial su diseño ganador es concretamente el de este BMW M3 E30 y aparece varias veces en el trailer de hecho él hizo esta imagen para celebrarlo dicho esto os invito a quienes tengáis Instagram a seguirlo porque hace unos diseños espectaculares y está cerca de alcanzar los 10.000 seguidores hagamos que los alcance antes del día 8 de noviembre ¡Vamos chicos! Además nos han hablado de la historia un poco por encima nos hablan de la importancia que le han dado a la policía no solo en el sentido de ser los antagonistas de la historia sino también el que estos mismos también incumplan algunas leyes que nuestro personaje hablará de vez en cuando por lo que al fin dejamos atrás a los personajes mudos que no solo arrastraba durante años en la saga Need for Speed sino muchas sagas en realidad la importancia de mostrar la cultura del motor como en la vida misma en donde el amor de esta cultura se suele inculcar de padres a hijos con ciertos personajes que iremos conociendo en la historia y en general hablan de que se han esforzado en hacer una trama entretenida y que guste algo de lo que estoy ansioso por comprobar También Electronic Arts ha puesto a disposición de los fans la posibilidad de hacer que tu coche diseñado en NFS GT Studio aparezca en un trailer hecho a medida os adjuntaré un enlace en la descripción en el cual os explicará como hacerlo de hecho por eso tengo uno con el BMW M3 GTR The Need for Speed Most Wanted de 2005 Con la llegada de la pre-descarga del juego en PC algunos se pusieron a revisar los archivos del juego y saltaron las alarmas tras encontrar que había mención a cuatro motos Esto hizo que algunas personas pensaran que podrían llegar a modo de DLC pero nada más lejos de la realidad Fueron algunas motos que estuvieron modelando porque en efecto, sí, aparecen motos en el juego pero están destinadas a un personaje concreto de la historia y no serán jugables ni ahora ni nunca así que no preocuparse Pero antes de ponernos con la banda sonora quisiera deciros a todos que desde ayer están empezando a aparecer spoilers del modo historia y del juego en general A todos os aviso de que andéis con cautela pero que tanto aquí como en mi cuenta de Twitter o Instagram no encontraréis ningún spoiler De hecho, si por algún casual veo alguno en la sección de comentarios estad por seguros que os llevaréis un baneo sin miramientos Por favor, respetemos al resto de jugadores que quieran disfrutar del juego ya que solo quedan unos pocos días No tiremos todo por la borda, ¿vale? La banda sonora de Need for Speed Heat incluye mucha música latina como el reggaetón No es precisamente un género que me guste pero entiendo que es el tipo de música que se escucha en Miami y entra dentro de la ambientación Encontramos también hip hop, trap, música electrónica y alguna que otra sorpresa de renombre como play and skills Como digo, quizás no encuentre música de especialmente mi género favorito pero debemos entender la ambientación del juego El tipo de música que se escucha en concentraciones de coches y en especial en Miami está plasmada en esta lista de 58 canciones que de seguro al menos una te gustará Sin más, dejaré en la descripción la lista de Spotify oficial para que podáis escucharla estéis donde estéis Dicho esto, me gustaría saber qué opináis de la banda sonora Estaré leyendo todos los comentarios y respondiendo a todos los que pueda, como siempre Sin mucho más que añadir Espero que os haya gustado este vídeo Dadle a like si es así Seguidme en Twitter e Instagram en arroba mundo barra baja nfs Suscribiros si no lo estáis y queréis estar al tanto de toda la info de Need for Speed y de videojuegos de conducción en general Muchas gracias por ver el vídeo y... ¡Adiós!